Es muy importante, todos los partidos son durísimos, en campeonato es largo, el ida y vuelta es constante en todos los partidos. La verdad que las tres fechas que nos han tocado, todos decimos, y son todos partidos duros. Sí, son todos partidos duros. La verdad que todos, como digo siempre, todos entrenan para ganar el domingo, ¿no? Y bueno, a uno solamente le toca un buen resultado por lo general. Y bueno, nosotros ya conocemos los tres resultados, así que... Pero bueno, contento con el triunfo de Ateneo, que es un equipo que tenía una base del federal, quedaron la mayoría y bueno, nosotros fuimos a plantear un partido que nos convenía a nosotros y bueno, gracias a Dios se pudo dar así y los trajimos esos tres puntos que fueron muy importantes. Hugo, en el último partido, bueno, cuando ganaron aquí el domingo por la noche, Mario Vivaldi planteó dos esquemas, ¿no? El primer tiempo de una manera, en el segundo de otra que dio resultado. ¿Algo así similar jugaron el domingo? Sí, bueno, por ahí los jueves van probando a quién ve por ahí mejor. La formación fue la misma, sino que por ahí hubo una rotación, digamos. Como ellos dicen que dependiendo del rival pueden ir cambiando en nombre, digamos. Pero bueno, la formación va a tratar de detenerla, mantenerla. Y bueno, la verdad que no se notó mucho, tampoco hubo tantos cambios, uno solo. Y la verdad que eso es bueno porque tienen que estar despiertos los que prácticamente no les toque, digamos. Tienen que estar atentos y al 100% para cuando Mario los llame y considere que están dentro de la posibilidad de los 11 que puedan salir a jugar. Claro, en este recambio, en esta rotación, bueno, Mario de a poquito va encontrando el equipo desde que comenzó a trabajar en el verano. Sí, sí, por ahí en el verano los amistosos que hubo nunca formó este equipo, digamos, o esta formación. Y bueno, la verdad que hemos seguido trabajando, él ha seguido trabajando, viviendo junto con Diego, en tratar de definir la formación más que todo porque era el sistema, el planteo táctico, era por ahí el que no se encontraba y bueno, la verdad que desde el partido contra el Lutgaro, y bien digo, los medios como que lo encontraron y bueno, el domingo lo volvieron a repetir y dio resultado, la verdad que es buenísimo para nosotros que desde temprano, desde la primera fecha, ya nos sintamos cómodos y encontrando el lugar dentro del campo. Esta mañana comentaba en la radio, en lo que respecta a vos personalmente, te vimos el otro domingo bastante rápido, estás como si fueras un chico de 20 años nada más, porque tenés muchas ganas, te mantenés y estás muy rápido eso. ¿Cómo estás vos hoy? Desde que uno ve, ¿cierto? Pero ¿cómo estás vos? No, la verdad que la cabeza maneja todo, ¿no? Cuando uno está bien, está bien en todos los aspectos. Y bueno, la verdad que desde que volví a San Martín, con el cambio este que ha habido, lo ha hecho bien a la mayoría, creo que a todos, tanto como dirigencial y jugadores, la verdad que es buenísimo. Y bueno, por ahí cuando uno está bien y está cómodo, es mucho más fácil jugar, entrenar. Y bueno, la verdad que gracias a Dios, por ahí hemos venido teniendo buenos resultados. No solamente yo, sino mis compañeros también. La verdad que han tenido estos últimos tres partidos, desde Atena hasta el domingo con Ateneo, bueno, actuación y eso es buenísimo. Como bien te decía, si uno encuentra un buen grupo, se puede formar y muchas cosas. O sea, la verdad que si se sigue trabajando así, con las ganas que hay, van a ser los partidos que por ahí más se van a ganar que los que se van a perder.